Luces encendidas Elige tu locomotora Henry Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta... El gran puente Hacia la izquierda lleva hasta... La cantera de lava En marcha hacia el gran puente ¿Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Genial! Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil Parece que algo bloquea las vías Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino ¡Bien hecho! A la locomotora a la locomotora le encanta ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... La montaña acuática Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos ¡Hacia la montaña acuática! ¡Hasta la montaña acuática! ¡Hasta la montaña acuática! ¡Hasta la montaña acuática! Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática ¡Rayos y centellas! ¡Bien hecho! ¡Hasta la montaña acuática! ¡Genial! ¡Ha sido genial! ¡Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos Nos acercamos a la gran estación Waterton Parece que algo bloquea las vías Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino ¡Buen trabajo! Todos los pasajeros han llegado a su destino ¡Muchas gracias! ¡En marcha! Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente A tu locomotora le encanta tu tren de juguete Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam ¡Rápido! ¡Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras! ¡Rápido! ¡Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras! A las locomotoras les encantan las carreras Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera ¡Toca lo más rápido que puedas! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth La granja de cerdos está cerca ¡Adelante! 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 ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Oh no! Algunos cerdos se han alejado de la granja ¿Puedes arrastrarlos de nuevo a la pocilga? ¡Bien hecho! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta... Los acantilados rocosos Hacia la derecha lleva hasta... La gran estación Waterton Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Mira lo increíble que es tu tren de juguete ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña Antes de que te machaque las defensas SLEEN Tal vez ¡Ha sido emocionante! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Hacia la derecha lleva hasta... El Castillo Embrujado Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Genial! ¡Caramba! ¡Bien hecho! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete ¡Suscríbete al canal!